Hola a todos, el lotero y lotera, hoy tenemos un breve avance en la restauración del Ford RS200 que vimos hace un tiempo, aquí lo tenemos todavía pendiente de continuarla y vamos a avanzar un poquito en el tema del cromao que recordamos que se le fue al meterlo en amoníaco para quitarle los hongos porque tenía hongos por todas partes entonces perdió el cromao del motor simulado y hoy de casualidad me he encontrado con esto un rotulador que no enfoca pero es un rotulador permanente que simula el... así tiene un efecto como metálico entonces viene este paquetito, vienen estos tres colores, voy a probar este a ver que tal se ve dándole un poquito por aquí a ver que tal, vamos a ver... bueno mira... no queda mal eh... se ve mejor en persona que en la cámara pero lo voy a continuar hasta el final porque está quedando bastante bien y ahora vemos el resultado final que sorpresa, una buena sorpresa hay muchas partes pendientes de restaurar de este Ford pero por falta de tiempo no he podido la verdad y ahora pues me propongo en breve intentar terminarlo y dejarlo ya restaurado aquí por todos los recovecos que brillen vaya descubrimiento esto queda bastante bien no sé cuánto va a tardar en secar supongo que será casi inmediato el secado ahora lo diré cuando acabe bien y ahora un poquito por el lateral que le queda y listo repasito aquí alguna zona que se me ha pasado esto queda muy bien bien ahora mismo está un poco húmedo pero ha quedado muy conseguido voy a esperar a que se seque del todo para que se le quite porque hay partes que se ve que están un poco que tienen más acumulación que otras entonces voy a esperar a que se seque un poco y le voy a dar otra manita a ver qué tal queda nos vemos en un segundito pues este es el resultado la verdad es que queda muy bien me lo esperaba que fuese a quedar peor pero ahora una vez lo he igualado se seca muy rápido pero bastante rápido y ahora que lo he igualado y le he dado una segunda mano pues ha quedado bastante bien no recuerdo exactamente cómo venía no sé si el tono este me da la impresión de que este tono es más apagado que el que venía pero me gusta incluso más tiene un efecto bastante metálico más realista que el cromado que viene que venía de fábrica y la verdad es que estoy contento con el resultado lo acerco un poco a ver si se ve bien una opción para restaurar coche ya tenemos una nueva opción para restaurar coche y que quede bien y hasta aquí este vídeo breve pero nos sirve para avanzar un poquito en la restauración de este coche de Scalectry de los años 80 de finales de los 80 un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!